Hola, me llamo Nuria Pérez Olivas y soy maquilladora. También he estudiado peluquería y barbería y he trabajado en televisión y en shootings, en revistas de moda y algo así, en plan de rodajes, pero de momento no mucho. He hecho el grado superior de caracterización y maquillaje profesional en Barcelona, que eran dos añitos y escuelas prácticas y qué ibas haciendo. Y luego me he hecho el cursillo de peluquería de plató y el de barbería, pero son cursillos. Bueno, lo de la televisión, en plan, si entras en algún programa, normalmente es entre un mes y medio, dos meses, y luego es un poco como en todos los trabajos de búsqueda en la vida. No es que, al menos de como yo he entrado, no es que ya siempre te llamen ni nada, sino es como siempre tocando puerta y a ver si te vuelven a llamar. Cómo lo organizan y todo, en plan, a mí me gustó mucho ese mundillo. Y la experiencia muy guay, en plan, sí que trabajas, o sea, igual es una jornada, o sea, un día entero de doce, catorce horas. Y no sé, a mí me gustó mucho, en plan, el ambiente, el estar ahí, en plan, venga, va, otro participante, otro, otro, otro. Y luego, pues estás ahí en retoque, en plan, vale, va. ¿Quién le toca, en plan, de aquí, le tocan veinte minutos, en plan, actuar? Pues, venga, que no saquen los brillos y tira pa'lante, ¿sabes? Digan, hostia, esta chica, vale la pena. Y que contacten contigo y que sigan, ¿sabes? Y crear buen ambiente cuando ocurres. Y yo creo que es eso, el mantenerse. Yo creo que es lo más difícil. Eso depende, porque yo también, o sea, me he formado en caracterización y hay algunas veces que he hecho eso, alguna caracterización o algún body pain o belleza, y son tiempos muy diferentes, ¿sabes? O sea, o igual una belleza, pongamos el de la tele, que es así, o sea, sí que es todo marcado y todo, pero que es belleza. Puedes tardar unos cuarenta minutos, y igual una caracterización, igual tarda ya una hora, hora y media, depende. Me tocó grabar, o sea, maquiar en un videoclip, ¿vale? Y la... y bueno, y llegó la actriz, y me dijo... Bueno, llegó la actriz, entonces yo me presento, digo, hola, soy Nuria, soy la maquilladora, y dijo, hola, acabo de venir de un show, porque se ve que, bueno, se ve no, que es actriz porno, y entonces, claro, acababa de venir de un show, y que tenía, en plan, algunas pupas por aquí en la boca, y claro, yo en plan, digo, vale, en plan, aquí no pasa nada, ¿sabes? En plan, yo te maquillo y tal, pero claro, cada pincel que tocaba, digo, apartadito, apartado, o sea, en plan, aquí no pasa nada, digo, lo va a desinfectar, va a tirar a la basura y me compro nuevos y ya está. Pero, pero eso sí que fue en plan, que no pasa nada, sí, es que, o sea, a mí me daba igual, ¿sabes? Pero era como, hostia. O sea, su presentación fue, en plan, acabo de venir de un show y acabo de estar con tantos tíos, digo, muy bien, yo soy maquilladora. Yo creo que el seguirte formando y el, y la práctica, o sea, más o menos lo que he dicho antes, porque cuando te sigues formando, es no te estancas, y no te quedas allí, ¿sabes? Y con la práctica, pues es en plan, la gente que, que por ejemplo, pongo un ejemplo fácil de, se hace bien el eyeliner, no es de la noche a la mañana, es que cada día se van maquillando y, y cada vez en plan dicen, hostia, pues ahora pruebo más recto, ahora pruebo más con esta inclinación, no, pues es total, se van conociendo su ojo y se lo van haciendo, y ahora pruebo este, pruebo este material, y ahora con un eyeliner más apuoso, y ahora uno de gel, y ahora uno tal, y van probando hasta que digan, hostia, qué guay, qué guay, y ahora me hago de estos que, en plan, que son así decorativos, y ahora estos, ¿sabes? En plan, van jugando, pero eso es con la práctica, la constancia, y es lo que digo, en plan, seguirte formando. Sí que empecé desde bien pequeñita con el tema del baile, y yo ahí con el foco, en plan, bailarina y así, hasta que, pues, vas creciendo y vas terminando, pues eso, o la ESO, o la CHERAT, y dices, vale, ¿y de aquí qué quiero estudiar más? O lo que te dicen de, estudia algo más por si te lesionas, vale, pues qué estudio, vale, pues si no puedo estar delante del, del escenario, pues estoy detrás, qué disciplina me gusta más, o cuál me puede aportar, ¿sabes? Si no ejerzo de ello, vale, pues maquillaje, ah, pues, ah, conozco gente que ha estudiado maquillaje, ¿y dónde has estudiado? ¿y dónde te gusta más? ¿y qué tal? No sé qué, vale, pues empiezas a estudiar, y dices, hostia, pues es que me gusta mucho este mundillo, ¿sabes? De caracterización, de, no sé, de transformar, de crear, de hacer cosas, o sea, barbaridades que dices, joder, ¿sabes? ¿qué puedo llegar a hacer? Yo creo que lo más importante es la piel, y entonces tienes que hidratarla bien, que sea una, o sea, es que depende de, yo creo que aquí depende de cada maquillador, y yo, por ejemplo, lo que creo es, o como quiero enfocar, por ejemplo, la belleza, ¿no? Es potenciar los rasgos y la guapura de cada persona, o sea, no es mejorarla, es potenciarla. Le diría, pues, yo creo que como cualquier trabajo, o cualquier arte, es constancia, es creer en ti, en plan, ¿qué te gusta? Es que a mí, por ejemplo, me gustan muchas cosas, entonces, en plan, muchos ámbitos, pero es que te guste lo que hagas, que creas en ti, pero sobre todo constancia. Y que no pares de practicar, que igual, pues eso, ¿te gusta más belleza? Pues practica belleza con tus amigos, con tus amigas, con, no sé, con los familiares, que vean que estés activo, ya no digo de subir cosas a redes, que eso ya es otro mundo, en plan, eso de ir mirando y a ver qué se lleva ahora, y qué ha llevado esta actriz famosa, y qué ha llevado, no sé, qué se lleva en las pasarelas de moda, y esto, y lo otro, y ahora estos colores, en plan, y es ir haciendo así, información, 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 y reteniendo y decir, y de aquí, ¿qué puedo hacer yo?